Hola a todos, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Juega Meseros El día de hoy vamos a hacer la reseña de Above and Below Un juego de Ryan Lockett en el que cada jugador tiene una familia Que ha sido expulsado de donde vivían, quien sabe donde vivían Y están tratando de colonizar un nuevo lugar Es una mecánica de colocación de trabajadores En donde tu puedes mandar a tus personas a hacer distintas cosas Pueden construir edificios, reclutar más personas Ir a trabajar y ganar dinero Que más pueden hacer, recoger mercancías que hayas construido con anterioridad Y lo más interesante es que pueden ir a explorar una cueva En esta acción vas a abrir un libro en el tipo o parecido a Escoge tu propia aventura Y dependiendo de que escojas hacer, vas a tirar unos dados y ver si tienes éxito o no Muy bien, vamos a hablar de los componentes Los componentes están súper bien hechos Este libro de aventuras, ojalá lo pudieran ver Tiene una, es un papel cuché brillante Y todo está bastante bien hecho El cartón de los tableros Es muy ancho Y eso es, pues, no es tan importante Pero, como les digo Él es el diseñador de todo lo referente al juego La ilustración, el diseño, todo, todo lo hace él Y está bien padre porque cada tablero, aunque se vean muy parecidos No lo son, son distintos Y lo mismo con los edificios Los edificios son todos estos que están aquí Y cada uno de ellos es distinto Tienen un, pues, como un template Un tube template Que es muy parecido Pero cada uno de ellos es distinto Si a ti te parece que son iguales Tienes que fijarte bien en los detalles Y verás que no es así Si tengo un problema Con el diseño y los componentes Es que Son demasiado azules, ¿no? Todo en el tablero Todas las cartas Todo La portada Todo es muy azul No es que se vea mal No se ve mal para nada Pero, pues, es demasiado azul Creo que es una nimiedad Pero Tengo que mencionarlo, ¿no? Si no te gusta el azul Pues vas a odiar este juego Todos los personajes también son distintos Y son bastantes El juego es Un buen juego No, no puedo decir que no Pero lo más interesante de él Las historias Son bastante buenas Están bien escritas Las escribió Ryan con su esposa Pero las siento un poco planas ¿No? Cuando tú haces la acción de explorar Siempre mandas a dos personas El tema es que van a explorar una cueva Y se encuentran con distintas aventuras En esta Pensando en que Todas las historias tienen un inicio Un medio Y un final Pues como que les queda corto ahí el final Siempre Siempre Por ejemplo Vas a No sé Vas a ver a una viejita Te encuentras A ver Vas a explorar una cueva Te encuentras una viejita ciega Que tiene un bastón Y Le robas el bastón No hay No hay un desenlace satisfactorio A mi parecer Al menos Que te diga ¿Qué pasó? Si no Simplemente Obtienes la recompensa Avanzas O retrocedes En el En el marcador De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De buenas acciones No me acuerdo ¿Cómo se llaman? De reputación Y Pues es muy obvio Que es Lo que tienes que hacer Bueno Al menos En todas las que he jugado Son 187 historias Y Lo he jugado ¿No? Son más Son 200 215 historias Y lo he jugado Alrededor de 5 veces Y ya hay algunas Que se repiten Esto No es de sorprenderse Porque a cada persona Supongamos que exploran Dos veces Por Por partida Son Son 10 10 exploraciones En partida Pero ni se puede jugar De 5 Entonces Son menos Son 4 jugadores Dos exploraciones Por partida 8 Exploraciones En total Por la mesa Y si lo multiplicas Por las veces Que lo he jugado Son 40 exploraciones Entonces pues hay algunas Que ya Ya escuché No es que me las Aprenda No sé Que es lo que Pasa En cada En cada situación Pero Creo que Lo que le hace falta Es concretar El desenlace De las historias Y agregar Creo que con esto Lo puede hacer Perfectamente Simplemente Una expansión Con más historias Eso estaría Increíble El juego es bueno El juego Se juega bien Puedes no ir a explorar Ninguna vez Ningún turno Puedes Evitar Completamente La fase De exploración Y aún así Yo creo Que te vas a divertir Se juega muy bien De 2 3 Y 4 No tienes ningún problema Y Es un euro Ligero Es un euro ligero No tienes Muchas decisiones No tienes que alimentar A tus trabajadores Y demás Entonces pues Está bien No puedo decir Que sea mejor Ni el favorito De colocación De trabajadores Pero es innovador Y está padre Que los diseñadores Intenten hacer esto Para renovar La escena ¿No? Ya se habían hecho Los intentos De contar historias Y elegir Tu propia historia En ¿Cómo se llama? En el juego De Arabian Nights De ese Y ahí Por ahí Hay otros Que no recuerdo Cuáles son Bueno En Consulting Detective De Sherlock Y creo que En Time Stories También Tú eliges Tus propias historias Tu Tu propio camino Pues bueno Lo puedo Lo recomiendo Está divertido Tiene un buen diseño Esperamos las expansiones Y pues Eso es todo Espero que les haya gustado Recuerden que Aquí en Juan Meseros Llevamos los Mejores juegos Hasta su mesa Y nos vemos En la próxima Adiós Azul 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 ¡Gracias!